La Junta de Gobierno ha aprobado el cumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en relación a las trascas, las cuales, con estricto cumplimiento del autojudicial producido este mismo mes de febrero, podrán seguir ejerciendo su normal actividad, siempre y cuando cuenten con las pertinentes autorizaciones que les habiliten a tal efecto.